Música Se escuchaba raro Hola, tú, Moir ¿Qué tal? ¿Qué tal la moto? Bien, hoy tengo Pocoin, tengo las manos Con unas agujetas Madre mía Eso de Pocoin no me vale Pero... Menos de Manem Pero es que Manem está en supermomentos ¿Sí? ¿Por qué? Hay un tío parado, que está de espalda Y le mete un full auto, pero que le hace El surco, vamos Redo, quiero decir Tío, pero voy a bajarte No, no me lo puedo bajar Tío, pero pruébalo No, no me lo puedo bajar No, no me lo puedo bajar Es que se tiene que adaptar al ratón Yo, cuando me pillé un ratón No daba una Pero si es que el cabrón no da una, ¿sabes? O está parado de espalda FK Me cago en la leche, tío ¡Jesús! Voy a hacer un nuevo en Manem Voy a superar a Oliver O sea, pero mira que ayer O sea, yo... O sea, a lo mejor con la calentura Pero que no le culpo de haber perdido las partidas ayer Pero en una partida Vamos en coche Veo dos tíos Me estampo contra ellos El tío se baja por la derecha Los rodea y a mí me da tiempo a bajarme Con la MG Matar a uno, apuntar al otro y matar al otro Y él mientras se ha bajado, ha rodado alrededor del coche Se ha puesto a saltar por detrás de ellos, tío Es que es un... como diciendo... No recargo el arma o... Algo así, es que no sé No tengo curas Me falta ampliado, porque... Bueno, buena gente Sí, hombre, pero te lo... yo me lo paso bien, hombre Me tengo más agujeta que cuando vio al gimnasio, eh ¿Por qué Yamaha y no una Kawasaki o Suzuki? ¿Cómo? ¿A mí? Supongo, no lo sé Ah, pues... Básicamente porque la... Tengo una foto de la Yamaha, ¿no? Sí, tengo una R6 Para circuitos Porque en teoría es de las mejores para circuitos De 600 La Kawasaki o la Suzuki son peores Es que me falta... Vaya, este bicicleta no dijo Dijo, piso la bicicleta Es por si, ¿eh? Jejejeje A mí me hace gracia cuando le maneís más rusia Con un carajo en la mano Jejeje Tiene el tío a 4 metros Y después se pone el car... En fin, tío En fin, tío Tengo un feguil, tío Que tuve mala suerte Que cuando quedan dos con vida O sea... Quedan tres con vida, yo y dos más El que quedaba al lado mía Iba full 3-3 con una P90 Igual que yo Me tiró una granada Y con la ventaja de no tener audio Y tocado Claro Muchísimas gracias, boletero Por ese pedazo de servicio De fresor de regalo Gracias, crack La granada viene bien Aunque no esté cargada el tío Para rusia Que no te escuchen Durante esos dos segunditos que no... Y cuando es una P90 Uhhh... Esa partida estuvo bastante bien Gracias, boletero, crack Es el arma de cerca que me revienta ¿Tú crees? Yo creo que sí Hombre, cerca Hombre, cerca Hombre, cerca Eso no... No tiene rival Una BBS Hombre, claro, bueno Sí, pero sin ser escopeta Yo creo que todas las armas tienen su... ¿Sabes? De lejos Media... Yo creo que todas las armas tienen su content, eh Sí, pero la P90, por ejemplo Al tener bala más lenta A media distancia No es tan buena como una grosa, por ejemplo Pero yo creo que no es tan buena como una grosa por daño Porque la cadencia puede ser la misma No sé Incluso la P90 puede tener más Sí, la P90 es que también es que no se mueve nada Lo que pasa es que las balas duelen más que las del 9 Pero no nos duelen como las del 7, tío La grosa tiene excelente Bueno, no te... Es que escupe nada, tío Eh... A ver, que escupe más bala Es de mané, tío Buena gente, tío ¿Hoy vendrá o no vendrá? Pues... Si estamos a punto de ganar en la partida y queda poco para sacar pollo, vendrá Vale Para hablar es que no puede escuchar Exacto Si podemos... Si tenemos opción hoy de sacar pollo Vendrá Para que nos las quite Luego cuando vaya... Vaya a entregar... Bueno, me vio por tabaco Me tengo que ir al gimnasio Voy a rusear y si me matan, bajo por tabaco Me voy a tomar por saco Hostia, me dice... Ah, pero fue contigo, fue contigo El clip ese... ¿Has visto el clip ese de cuando me hago al equipo que nos ruseo en el Angel? El clip... No, ¿Dónde? A ver, es que te lo busco Tengo que subirle a Youtube, que no me ha subido Esta noche hay partida en Youtube ¿Has llevado la tiempecilla sin subir? Como los domingos se suba al 9, mentiroso Ah... Lo ha programado No, como tuviste una racha que subía tela de vídeo Si, pero... Más que subir... Claro, porque me iba de vacaciones Claro, programado todos los días Claro, claro Cuando nos hacía directo sí que lo programaba a partida Ahora los domingos, que hay tantas partidas Yo que llevo dos semanas sin sacar pollo de más de 10 kills Estas son las que subo Ese es mi baremo Mi baremo es 8 o 9 kills y la partida está guapa Y pollo Una partida que subí que tenía 13 kills Y no fue pollo, pero quedé segundo y está guapísimo Ya... Pero mi baremo es... Yo sé que la gente quiere pollo y por... Sí o sí, pero... El pollo está sobrevalorado realmente Sí, claro Una partida de pollo con un 5 kills, eso es más aburrido que... ¡Yuhuuu! ¡Gracias, morente! Se ha parado la barca, tío ¿Quiere conflicto? ¡Vamos, tiene un conflicto! ¡Vamos! ¡Muy bien! Ha tenido ración de Putin ¡Mmm! También que diga eh... eh... ración de Putin Porque todavía no se pueden hacer chistes con la franja de Gaza Porque todavía están en el caliente, ¿sabes? ¡Jajaja! ¡Claro! Ha pasado un par de están todavía ¡Meo, así! ¡Claro, claro! Pero Putin ya, ¿sabes? Ya tiene... Solera La verdad es que están liando allí en Israel, ¿eh? ¡Uh! Y además esa gente... Mira que había imágenes desagradables Hay imágenes desagradables en la guerra ucrania, ¿eh? Porque al final la guerra... Pero que yo, pero esa gente, tío... ¡Uff! Más salvaje todavía Mira, ahí está el click La acaban de poner el chat Gracias a Ebreo, crack Puto máquina Venga, lo voy a ver Ah, sí, de este me acuerdo ¡Meo! No sé La que le metiste, ¿eh? O sea... ¡A los cuatro! Sí, sí, sí La grosa no yo Bueno... No sé yo, ¿eh? Yo creo que fuiste más tú que eres La grosa Ellos se dejaron, tío, porque... Tardaban como en sacar el arma Vendrían espintando, ¿no? ¿Sabes? Sí... Sí, lo hicieron mal porque vinieron de un 1-1 Entonces... Claro, como la... Como las películas de Kung Fu, guillo Claro, si te... Hombre, sí, sí, también es verdad Si te vienen cada vez, no tienen nada que hacer Pues muy bueno que sea Pero si te vienen de un 1-1 No, porque no tengo cargador Claro No hay por qué parte te disparan de tres puntos distintos Por mucho puede... Te puedes cargar dos... Claro Pero el tercero ya no ¿Y dónde está el del Drago? No es que me ha disparado desde aquí, tío Lo veo Te ha llevado un tiro Te ha llevado un tiro Tengo un tiro en la cara, tío Lo bueno del Drago 1 En solo es que... Sabes que no te va a matar directo Si está full de vida Pues... No lo tengo que ir tan claro, ¿eh? Mete fuerte. A ver cómo las mete el del setito. No lo veo. El emisil. Cuidado con el DATK que no te venga. El coche no lo acabo de ver. Ya, ya se va. O al que estabas disparando antes, tú. No, no parecía muy bueno. ¿Y dónde está, tío? Acabaré. Seguirá allí, tío. Capaz. Hola, Pepón. Hola, Nacho, crack. Acabaré. 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 No sé si José ya ha tuiteado nada de miedo me da verlo. Sí, sí, ya ha tuiteado. Tampoco ha sido nada muy... ¿Sabes? Pero ha tuiteado, ha tuiteado. Es decirle bueno. Lo haré. No sé si teatro. Lo haré. No sé si teatro. Tienes, casi teatro. No sé si teatro. No sé si teatro. Hay gente aquí Calienta que sales, Hebrido No te no se entera de nada Limpio Está uno poniendo un cuadro y el otro comprimando que no estuviese perforado la pared Cúrate, cuárate Ya, ya Y aquí al bate, tío Cierra el candado, ese que voy a entrar No, no Echa el pestillo Pestillo, el pestillo, el pestillo Pestillo es el que veis aquí Una buena peste Va a echar un pestiño El inseminaburra, bienvenido, muchas gracias por el follow Podría haber matado 20 veces este O si Pues yo no se que estaba haciendo ahí pegado a la pared Estaba con el de la escopeta en tercera Casco, casco, si aquí ¿Hola? Tío, aquí Para matar a alguien Tienes que rellenar el formulario a 27 Que te lo compulse en la seguridad social Madre mía, tío Un tiraco que si no ha sido cabeza Ha sido cara Y le meto el segundo Mientras se cura Y como si nada Ya Oye Claro, ahora Ahora me he disparado Que compré fire, claro Me estoy flipando, tío He empezado a notar a dispararme sin verme A ver, me voy a poner el botón este del Discord de mientras Ya ves, tío Es difícil matar a nadie, tío Tiene que haber esperado, apunta a la cabeza 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 Que se me ha quedado a pillar el juego ¿Qué juego? ¿El Puyi? El Puyi, sí, sí Lo voy a hacer ¿La entro? Por ella ¿La entro? Te va a matar, ¿no? No sé qué ha hecho, tío ¡Quita, quuita, quuita, quuita! ¡Pío! ¡Espera, espera, espera! ¡Qué susto me ha dado, tío! Ya, ya, ya Que no estaba configurada, nero, sin querer ¡Qué polé! ¡Qué polé! Cuidado que hay rata a la vista ¡Qué polé! ¡Qué polé! Te lo he escuchado, tío, pero no sé dónde Ah, que sigo fuera Sí, ahí que aquí hay Animalito Lo había petado algo, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? Estaba rapeando antes, pero Tienes ocho aquí, tienes de sobra, ¿eh? Sí, sí Y antes del coche que ha reventado ¿He escuchado algo ahí? No he escuchado nada Pues intenta pillarle cosita al que te has cargado aquí, de piña o humo ¿Cómo tengo? Tía pillita Y una escopetita para cerrar el juego, tío Para cerrar la partida No, no lo veo, ¿eh? Muy abierto todavía el círculo, ¿no? Tienes que tener alguno en la casa todavía Seguro, vaya Seguro ¿Te acuerdas de este cierre? Eh... Sí Que lo perdimos por emanente Vale, te la culpamos Vale, solo me queda el de atrás Bien Estimado ¡El mismo, tío! Intento cerrarle, a ver Bien 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 Bueno ¡Pollito! Pues ya, ya, ya puede entrar quien quiera Bueno, ya me puedo ir En tu caso Primer pollito de la tarde Nada más empezar ¡Suscríbete al canal!